Que ya te vas Que nunca más quieres volver A verme Que seas feliz Que ya en la vida no tendré Ni suerte Que fui muy cruel Que nunca supe de tu amor Tranquilo Que fui lo peor La parte mala de tu cruel Camino Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que yo no debo de estar presente Para no recordarte tus fracasos Que ya te vas Que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz A ver si encuentras lo que yo te daba Que fui muy cruel Que nunca supe de tu amor Que nunca supe de tu amor Tranquilo Que fui lo peor La parte mala de tu cruel Camino Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que yo no debo de tu amor Que yo no debo de estar presente Para no recordarte tus fracasos Que ya te vas Que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz A ver si encuentras lo que yo te daba A ver si encuentras lo que yo te daba Que no merezco ni tu adiós ni nada Que no merezco ni tu adiós ni nada